Hola, buenas tardes a todos. Yo lo que quisiera saber, estoy interesado en qué es lo que va a pasar con el instituto que tenemos aquí en la calle Santa Teresa, que está completamente, están destruyendo totalmente, le han arrancado la instalación, han arrancado las puertas, y parece ser que ahí nadie se interesa por ello, y el ayuntamiento parece ser que se hace loco, y se interesa en cambio por el colegio de Santa Cruz, que no tiene ningún valor, que está abandonando completamente, y por una vez que se han puesto los jóvenes a tratar de limpiarle y de arreglarle, pues ahí termina la policía todos los días. Entonces yo lo que pregunto a Ciudad Unida es qué hace o qué piensa hacer para evitar el deterioro total de ese edificio, porque es que si ahora se han llevado las puertas y todas esas cosas, si continúa eso abierto pues terminarán destrozándolo todo, como ha ocurrido con el colegio de Santa Cruz, que no vale para nada, le han destrozado paredes, han destrozado todo, y eso es lo que pregunta es que no hay ni a ver por ello. Bueno, pues no es por dar malas noticias, pero hay otro edificio en Rondilla que también está como es, entonces es el San Juan de la Cruz, es del Instituto Santa Teresa, pero también es el antiguo CEAS de Rondilla en la calle Olmo, un edificio muy grande que también se va a abandonar. Entonces estamos hablando de tres inmuebles muy grandes en el barrio, además uno casi en cada entrada, que el barrio los está perdiendo como centros que puede estar utilizando para el desarrollo del propio barrio y de sus personas, y ante eso Izquierda Unida sí que he llevado ya algunas propuestas, en concreto la que planteabas antes sobre el instituto. Entonces estuvimos planteando qué pasaba con el antiguo proyecto de llevar ahí a la Escuela de Artes. Entonces nos dijeron textualmente, ¿en qué mundo vives? Y bueno, pues en la Rondilla, no es donde vivo, entonces, por eso conocemos bien el espacio, ¿no? Dijeron que no había dinero para llevar a la Escuela de Artes. Entonces es un proyecto que viene ya creo que de siete años para atrás, con lo cual no es una cuestión económica, y ante eso sí que hemos propuesto que si no se lleva a la Escuela de Artes, se acondiciona un espacio que el propio barrio pueda tener como un centro, como lo considera conveniente. Entonces es mucho más económico hacer una intervención ahora que esperar, pero es que en el CEA Rondilla, que todavía no se ha dejado, puede pasar exactamente lo mismo. Es un centro muy grande, que se puede abandonar por un problema en el tejado, que tiene goteras, únicamente en el tejado. Entonces, en vez de acometer un arreglo, se puede dejar caer y pasarlo de San Juan de la Cruz. Entonces, en concreto, hoy mismo hemos estado hablando con la Asociación de Vecines de Artes, y tenemos pendiente una reunión la semana que viene para abordar una propuesta que puede ser individual de cada uno de los tres edificios, pero puede ser conjunta, en cuanto a que el barrio tiene que recuperar esos tres espacios, que son muy útiles para el barrio, que no se pueden ejercer. Entonces, hemos hecho propuestas concretas de cada uno de los tres sitios, pero trabajaremos con la Asociación, como antes comentaba María, es la forma de trabajar que tenemos, trabajar con los actores afectados para hacer una propuesta conjunta de los tres edificios. Gracias. Gracias.